Encontramos la casa de los Teletubbies Tía, si se dio cuenta que ahí está la casa de los Teletubbies Guau, que bonito que son Si tía, vamos Teletubbies Teletubbies Mira tía, que ahí se sumó ¿Quiere conocer al hijo de los Teletubbies? Encontramos al hombre lobo y mira lo que sucedió Tía, si se dio cuenta que en ese año se está subiendo el hombre lobo Si, mi hijita, vamos a irnos a este lugar porque si el hombre lobo nos ve, nos va a atrapar Vámonos Tía, mira que ahí viene el hombre lobo y nos quiere atrapar Vámonos ¿Quieres saber lo que el hombre lobo les hizo a estas personas? Encontramos el carro de Yoshi Oiga tía, mire, ese es el carro de Yoshi Guau, vamos a tratar de subirnos Es verdad tía, vamos Guau tía, quita el carro de Yoshi Si, vamos a subirnos ¿Te gustaría que diéramos unas vueltas por todo este lugar? Papá, ¿se dio cuenta de esa bruja que está allá? Y como ven, la bruja estaba dando vueltas alrededor del árbol Ten cuidado, porque esa bruja se lleva a las chicas de pelo largo Así que me estaba dando mucho miedo Papá, la bruja desapareció Comenta si tú crees que la bruja se convirtió en un árbol muy extraño La bruja que bailaba debajo de la lluvia y mira lo que pasó Uy, esa señora está jugando con un paraguas Señora, ¿por qué estás usando este paraguas? Me lo regaló la bruja para que vean este lugar Así que la señora decía que la bruja se lo había prestado Escucha a la bruja Comenta si escuchaste el rugido de la bruja Vendo globos, vendo globos Oye, señor, ¿usted me puede regalar un globo? Es que no tengo plata No, 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 no Tienes que pagarme, si no, no te vendo nada Ahorita le voy a decir a mi papá que es policía Comenta si tú le regalarías un globo a la niña Hoy decidí averiguar por qué las personas desaparecen de este departamento misterioso Y saqué mi celular porque se me corrió una idea Entré al departamento para ver qué pasaba Así que saqué mi celular y lo puse en la pared para que grabara toda la noche Te cuento lo que pasó en la siguiente parte Encontramos la casa de Garfield Oye, tía, ¿sabes qué es la casa de Garfield? Y es de la sobrina porque se seguía rápido al árbol Vamos a atraparlo, vamos a atraparlo ¡Garfield! ¡Garfield! Tía, mira, ahí va, ahí va, ahí va ¿Tú crees que Garfield le gusta a la señora? Encontramos la cabaña de los zombies Prima, ¿te dices cuenta que ahí está la casa de los zombies? Uy, prima, ¿y tú cómo sabes? Prima, es que mi mamá toda la noche me dice que en este mismo lugar salen los zombies Vamos a ver Prima, esta es la planta que come los zombies Uy, primi, huelen muy feo ¡Mira que ahí está saliendo uno! ¿Quieres saber lo que el zombie nos hizo? Atrapamos a Piolín Hermano, ¿te diste cuenta que esa chica acabó de colgar a Piolín? Uy, hermana, cierto, no Vamos a ayudarla porque se le escapa Vamos a ayudarla ¡Mija, se acabó de pasar con Piolín! Se me acabó de salir y allá va ¿Quieres que vayamos a atrapar a Piolín? Esta señora estaba muy asustada porque un espíritu se la quería llevar Papá, mire, esa señora se la está llevando el más allá Señora, ¿qué le pasa? Y la señora no podía hablar Comenta si te daría miedo si se te presenta un espíritu ¡Gracias! ¡Gracias!